Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la reseña, mi opinión, de la fragancia Just For You. Just For You, siempre se me olvida el nombre. Es una fragancia unisex, chicas, que yo antes la veía siempre en el área de para caballeros, pero resulta que es unisex, porque me lo dijo por ahí una muñequita. No sé, varias muñequitas, de hecho me lo pidieron y me dijeron, pruébala, porque huele muy rico. Pues bueno, mis niñas, vean qué bonita está, está preciosa la botellita. Está divina, chicas. Y la verdad es que dije yo, pues vamos a probarla, porque se me hace que nada más por la botella sí me va a gustar. Bueno mis niñas, pues les cuento. Vamos a atomizar aquí. Casi es parecido a esa sensación que me provocó el Armand Dupré. Casi esa misma sensación, no aroma, no. Sensación en que me lo aplico y yo me siento súper fresca, chicas. Una frescura total. Súper fresca, chicas. Es una fragancia extremadamente fresca, cítrica. Sí, es cítrica, chicas. Esta sí. Yo ven que les dije, Arabella casi no tiene cítricos, pero esta sí, chicas. Esta sí es cítrica. Tiene un ligero aroma a lima limón. Bueno, yo así le percibo, chicas, a lima limón. Yo así lo estoy notando. Súper, súper fresco, mis niñas. Me encanta. Esto definitivamente, chicas, es para un niño muy joven, un hombre muy joven, muy guapo, muy fresco. Es súper juvenil, demasiado juvenil. Súper sport, chicas. Yo siento que esto es definitivamente sport para un joven. Un joven que le encanta hacer ejercicio. Que es fresco, que es joven, activo. Así, chicas. Así me imagino esta fragancia. Es exquisita para un caballero. Deliciosa. Para una dama, chicas, pues bueno. Es para una dama atrevida. Para una chica atrevida, llena de energía, fresca, joven también. Sí, chicas. Es unisex. Definitivamente es unisex. Es agradable para los dos. A mí me encantó. Yo me la voy a quedar, chicas, porque a mí me encantó. Dije yo, no, tal vez porque casi los unisex no me gustan, chicas. Pero esta sí me gustó y demasiado. Así es que yo sí la voy a usar. Yo sí la voy a usar, mis niñas. Bueno. Les cuento de en cuanto duración. Fueron más de tres horas, chicas. Más de tres horas. O sea, no les puedo decir cuatro porque apenas llegaban las cuatro. Entonces siento que ya a la cuarta hora como que ya no tanto. Entonces por eso, pasando un poquito las tres horas, ¿vale? Es esta fragancia. En mi parecer, a mí se me hace muy rica, muy deliciosa, muy fresca, muy juvenil. Súper, súper deportiva. A mí me parece. Ahora les voy a decir lo que contiene en el catálogo. Ok, dice único cítrico floral maderoso unisex. Sí, mis niñas. Yo les dije cítrico floral, pues sí, maderoso. Sí, sí, mis niñas. Es lo único que dice, ¿vale? Con un precio de 80 y 90 pesos por ahí porque a veces cambia. Pero está bonita, chicas. Está riquísima. A mí sí me gustó. Ok, mis niñas. Si les gustó este video, si les sirvió de algo mi opinión, no olviden dejarme su like. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reseñitas porque ahora falta el piacere o placere, no me acuerdo, pero faltan muchas fragancias, chicas. Es que suscríbanse para que no se pierdan los videos y nos vemos en esos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!